Bueno, estamos con Gustavo Velásquez y bueno, se viene una actividad muy importante, una actividad criolla, ¿no? A beneficio de un amigo de aquí de la localidad. Y bueno, nos va a contar todos los detalles y bueno, el gusto de que nos reciba, de charlar con nosotros y bueno, se viene una gran fiesta. Bueno, buen día Samuel. Sí, estamos organizando para el amigo Testa Muñoz allí, que sabemos que está pasando por una dificultad, digo, de enfermedad, salud, pero, digo, va a salir todo bien, gracias a Dios, y bueno, le vamos a dar una mano a este gaucho porque, digo, no es fácil, costea todos los gastos de cuando uno... Mientras tiene salud está todo bien, digo, cuando cae enfermo es cuando las cosas todas atropellan. Y bueno, decidimos hacerle una fiesta criolla para él, total beneficio de él. Bueno, estaríamos empezando el domingo, ahora el domingo 4 de junio, estaríamos empezando eso de las 10 de la mañana, por ahí, con una rueda de la juventud, que son unas 20, 25 montas, así que la gurizada que no se listó, ya que aproveche porque quedan poquitos lugares, estamos cobrando 700 pesos la monta, digo, sacamos la plata del seguro, que son más o menos unos 350, 300 pesos, 350, y el resto va todo para el premio. Al mediodía, allí por el ruedo, vamos a tener una venta de asado, digo, de que asado de lanar, que es gente que nos ha donado, y una venta de carretero con poroto. Cabe destacar, el carretero va a ser hecho por el amigo Delcar Barbosa, unos carreteros muy, muy ricos, va a estar la venta allí. La módica suma de 150 pesos la porción de carretero con poroto, y la porción de asado a 200 pesos. Si no me equivoco, Eugenia arriba, la que tiene los tickets, por si quieren ir, digo, pidiendo con tiempo. Bueno, después de tarde empezaremos con unas montas, son 10 tropillas de premio, pero ya te digo, se nos fue la mano como a 14, 15, digo, que la gente nos ha llamado, y bueno, no, y las tardes son cortas, vamos a tener, empezamos con el recado oriental y después seguimos en pelo medio de corridito, porque si no, no nos va a dar la tarde. Estará animando Carlitos Figueroa, Bolivio Correa, y el payador Eduardo Núñez, argentino, viene de allá de Misiones. Y bueno, la entrega del premio va ayer allí en el salón de los Tauras, y va a estar el amigo Daniel Daluz animando. Y bueno, esperamos que la gente colabore con este amigo, y que tenemos, va a salir muy buenas montas. Te puedo decir que ya el campeón del Prado de este año, Tomasini, ya están en mi casa, ya están en campaña allá, y bueno, y después como él, digo, mucho, mucho jinete, digo, campeón de Jesús María también va a estar presente, y bueno, digo, va a ser, va a haber muy buenas montas. El precio de la entrada al ruedo, lo fijamos más o menos en una base de 250 pesos, creo que no es ni un precio módico como para pasar el día allá. Este, bueno, esperamos que todo concurre, colabore con Muñoz. Bueno, una gran fiesta, y bueno, para disfrutar y bueno, estar y colaborar con el amigo Testa. ¿La entrega del premio, entrada gratuita? Sí, sí, entrada gratuita. Sí, sí. Bueno, ¿algo más que quiera destacar? No, que esperamos todo, y muchas gracias con los que están colaborando con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, así que todos el domingo al ruedo del Escuadrón, bichadero, y bueno, a disfrutar también de un exquisito carretero en asado, y bueno, así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.